Yo no grabo en estudio, yo lo hago en mi cuarto Te escribo demasiado pa' que sepas que te amo Por escribirte lo más lindo cada noche me esmero Tú eres la princesa y yo soy el rapero Entiende que no puedo vivir si tú no estás Y el día que te marches yo voy a llorar No te estoy mintiendo cuando digo que yo lloro Eres lo que más quiero y por eso te valoro Cuenta cada estrella que se encuentra en el cielo Cada una de ellas forma un te quiero Una constelación de amor que forma ahí tu nombre Demasiado curso y tonto es este hombre No soy de dinero pa' comprarte muchas cosas Pero ya estoy ahorrando pa' nuestra boda Será como tú quieras, tú escoges el pastel Tú eres mi princesa que daré todo al cien En cada evento que yo tenga te mencionaré Y les diré a todos que de ti me enamoré Que eres mi inspiración que me llena día a día Y el día que me falte se me acaba mi alegría La princesa y el rapero, un cuento tan hermoso Una chica estudiosa y un chico perezoso Una chica que al baile le tiene amor Y un chico que le gusta escribir cada canción La princesa y el rapero, un cuento tan hermoso Una chica estudiosa y un chico perezoso Una chica que al baile le tiene amor Y un chico que le gusta escribir cada canción Podrán haber muchos cuentos de amor Pero ninguno que se compare como este Este cuento tan hermoso Hay días que no sé cómo tú te estás sintiendo Confío en nuestro amor porque sé que es perfecto Hay días que te extraño más de lo habitual Pero corro a buscarte pa' saber cómo tú estás Voy a tu colegio con un pequeño detalle No hay orgullo más grande que a mí me pare Eres tú mi princesa y yo soy tu rapero Eres tú mi Julieta y yo soy tu Romeo El amor que yo te brindo es bueno y sincero De todos tus novios ese te salió rapero Aunque sea fiestero y salga a cada fin Siempre te soy fiel porque te quiero solo a ti La princesa y el rapero, un cuento tan hermoso Una chica estudiosa y un chico perezoso Una chica que al baile le tiene amor Y un chico que le gusta escribir cada canción La princesa y el rapero, un cuento tan hermoso Una chica estudiosa y un chico perezoso Una chica que al baile le tiene amor Y un chico que le gusta escribir cada canción Yeah, es Sion MC 2-0-1-6 La princesa y el rapero La princesa y el rapero La princesa y el rapero Gracias por ver el video.